Next Level High Technology, forma de calentar una casa, combustible natural, rico y bueno, señora. Qué frío, venga ahí sí abre, muy bien. Asistente personal, abre puertas, ayudante, pero ante la puerta. La clave para encender un buen fuego es primero empezar con ramitas así y luego cuando ya pilla un poco de potencia meterle algo así o incluso si puede ser algo intermedio mejor, que sea escalonado. Este truco me lo enseñó un amigo que es cazador porque yo intentaba hacer barbacoas con troncos y esto y mi recurso era troncos así de tochos y cuatro litros de gasolina. Hacía muy buenos fuegos que duraban cinco segundos pero eso se apagaba en cero coma y esta técnica no necesitas ni gasolina. Algo básico es la pastillita esta, la pastillita esta de la alegría. Cuando no puedes encender eso te amargas vivo y le pones esto que quema enseguida y te da una alegría que no veas. Es la pastillita la alegría. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis botellas de ocho litros. Que ocho litros de toda la vida desde que iba al cole pues un litro era un kilo. Y hay gente que me lo ha comentado por Instagram que dice esos ocho litros no son ocho kilos. No, no, pues mira. ¿Es esto? Esto es una báscula de maletas. Pocket, pocket balance. De bolsillo. Entonces, mira eh. Ocho, ocho litros no son ocho kilos, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Qué pone aquí? Estoy todo fuerte. Uy, estoy fuerte, que flipas, ¿eh? Ocho kilos. El motivo de por qué hay seis botellas no es que me haya vuelto hipersano, sino que vamos a probar cuánto es capaz de aguantar estas piezas. En el anterior vlog, ya enseñé la estantería como queda, pero aún a día de hoy estoy esperando a llegar al despacho y verlo todo caído. O peor aún, que esté ahí con el ordenador y se me caiga encima. Porque, a ver, todo esto es impresión 100% 3D. Entonces, a ver, aunque esto resiste bastante, o bastante no, esto resiste un huevo, ¿eh? Mi duda es cuánto resistirá esto. Porque, bueno, que esto aguante, ¿vale? Pero es que se podría arrancar, o es lo que creo yo. Porque la carga es vertical, pero a la que pones un peso un poco más alejado, el vector cambia. Entonces, tiende a ser más así. Entonces, tiene que hacer bastante fuerza estos dos tornillos, que además de cargar así, tiene que aguantar un poco el tirón, ¿no? Entonces, hoy vamos a probar cuánto aguanta esto. Entonces, para probar esto, me apunté aquí las medidas de estas. Estas son las primeras que hice. Y esta tiene un infill de un 30%. Es decir, que por dentro es hueco un 30%. A pesar de que las capas de alrededor son 6. Es decir, son 6 capas sólidas alrededor. Pero, para probar esto, voy a simular una estantería con sus pesos. Que serán las botellas de agua. Y el estante es este. Este es el estante, ¿vale? Es un poco más grande que el que tengo en el despacho. Pero por una cuestión de que las patas de la mesa, que es a donde voy a enganchar esto así, medía 1,40 o algo así. Las patas estas... No sé cuánto miden. No sé, que lo he hecho a medida para que esto encaje. Hostia, ahora no caía la medida, ¿eh? Ah, vale, vale, encaja. Hostia. Por los pelos falla el experimento. Vale, vale. El montaje ya está acabado. Y ahora es el momento de probarlo. La base, el tablero este, bueno, las cuatro tablas juntas, pesan 4 kilos. Entonces, a todo lo que se le añada, más 4 kilos. A ver cómo aguanta. De momento. Hombre, a ver, mira. A ver si se ve. Wow, flexa muy poco, ¿eh? Aquí puedes ver el soporte. Y esto aguanta, ¿eh? Obviamente, flexa un poco porque es PLA y tiende a flexar un poco, pero vuelve a su posición. No me preocupa porque no cruje. Pero a ver qué resistencia tiene. Yo creo que antes se romperá esto que esto. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta que tiene un infil del 30%. Las que tengo en el despacho son del 55%. Vale. Es el momento de la verdad. Que se note lo que pesa. Una botella. La pondremos por aquí. Estoy cagado. Solo he puesto una botella, 8 kilos. Bueno, bueno. Se ve perfecto. El tema aguanta. De momento, 8 kilos nos aguanta. Siguiente botella. Esto en cualquier momento se cae. De momento va aguantando 16 kilos. Soy un pro de las matemáticas que no veas. Siguientes 8 kilos. Bueno, bueno. Va aguantando perfecto. Otra más. Es que como se me caiga el estante. Justo. Se pliega así. Me caiga en un dedo. Voy a flipar. Que no veas. Otra botella de agua. Venga, que no se diga. A ver, estoy motivando. Voy a cargarlo directamente. Para que reparta un poco el peso. ¡Bueno! 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 ¡Ojito! ¡Cómo aguanta! ¡Bueno! 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 ¡Qué ingeniero! ¡Bueno! ¡Cómo me estoy motivando solo! No, no. Es que estoy flipando, eh. Que estas piezas de aquí. Esta y esta. Me han costado. Bueno. 100 gramos de plástico. De pelea. De un rollo. De un kilo. Que me ha costado el kilo. 16 euros. Más o menos. ¿Ves eso? Te juro que no pensaba que aguantaría 6 botellas. Si lo hubiera pensado, hubiera comprado más, ¿no? Para romperlo. Pero es que ni le ha afectado. Estoy flipando. Entonces, ahora estoy pensando qué más. Le meto para partirlo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sale! ¡Aaah! 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 Yo creo que debe pensar, pesar como, 20 kilos. Más o menos. Uy, igual pesa más, eh. ¿Ah? Pues, pesa unos, 16 kilos 16 kilos Más 48 A ver, 6 por 8, 48, ¿no? A ver si estoy diciendo Todo el vídeo un peserronio Poco de broma, ¿eh? Que ahora estoy dudando Sí, sí, 48, mis mates Están ahí al pelo aún 16 kilos más 4 de la madera Más 48 64 kilos en total Sería A ver si los soportes Dos soportes Aguantan el peso de un scooter Un scooter pesa 64 kilos Más o menos Yo creo que ahora va a romper Ha llegado el momento Música epic, por favor Aguanta Aguanta 64 kilos Dios, flipa Eh Y eso ni se inmuta, ¿eh? Poca broma aquí Eso aquí, ¿eh? Flipa Esto Intacto No tiene ninguna deformidad Ni nada Pero flipa Sé lo que aguanta Mira la madera Totalmente Doblada Y no voy a hacer lo que aguanta ¿Debería meterle otra rueda? La respuesta es que voy a meter otra ruedecita esta Porque Se me está poniendo Un poco Chulillo El soporte este Y el otro también Los dos colegas Están aquí un poco chulillos Así que Esto va a partir Vamos Pero ya Segunda rueda Vale Y ahora Las botellas de agua Joder, no sé ni cómo poner esto 8 kilos más Dios La cámara se va a ir a la mierda Ya lo veo 72 kilos Que esto no me jodas Esto sí que es una 50 Dios Cómo estoy flipando Hombre, esto empieza ya a atender un poco, ¿eh? Pero estoy muy contento Dios Voy a alejar esto un poco Porque se va a caer todo Y se me va a joder la cámara Lo veo 72 kilos Ahora mismo aquí Y si le añado Una botella más Que no sé ni dónde ponerla Serán 80 kilos Y yo creo que ahora va a partir esto Vamos Mira, igual si mueves un poco aquí Allí Dios Hostia Mira por qué me he partido, ¿eh? 72 kilos Y ha partido Porque lo he movido así de lado Mira por dónde ha partido, ¿eh? Justo Por aquí, ¿eh? Mira Por donde creía Y aquí puedes ver Cómo era por dentro Cómo era por dentro La ha partido por aquí Y por aquí Justo cuando estaba intentando mover la rueda hacia allí Para que hubiera espacio Es decir Que la resistencia hacia allí Es lo que le ha matado No tanto la carga vertical Como la... No sé Horizontal Esta parte Es que no ha sufrido nada De nada, ¿eh? Ni de coña Lo que sufres esto Ya he concluido Que puede aguantar Unos 72 kilos Sin moverse así Demasiado Es decir Solo vertical Y bueno La verdad La conclusión es que me flipa Que se pueda fabricar Con una impresora De 200 euros Una pieza Así Que te pueda servir Para el día a día Para casa Tu estantería Que solo sean 100 gramos de plástico De PLA Y... Y que aguante todo esto No sé Me flipa Realmente No sé quién En su estantería Se cuelga 70 kilos Pero bueno Si hay alguien que Que tiene muchos libros Pues le aguantará Eso 70 kilos Como mucho Seguramente Haga este diseño Pero en plano En 2D Y... Y cortado con láser Y soldado Entonces eso sí que Aguantará Muchísimo más Pero la idea era Construir algo Que lo puedas imprimir En 3D Y que además aguante Y que sea estético Bueno A mí esta es la estética Que me gusta Rollo Minimalista Futurista Ciber Ciberpunky ¿Sabes? Entonces... Nada Espero que te haya molado el vídeo Dale like Suscríbete Y... Abajo Está mi Instagram Si quieres ver fotos así Con la nueva cámara Y todo eso Y maquinaciones así raras Pues abajo está mi Instagram Estoy más activo por ahí Y nada Nos vemos en el siguiente vlog Yo... ¡Gracias!